El niño travieso del arte británico en Catar. Imágenes de París perdidas en el tiempo. Y Tintín expuesto bajo el martillo. Pero antes. El Museo Real Belga para África Central se está preparando para cerrar sus puertas a finales de noviembre para ser renovado en profundidad. Será la última oportunidad para apreciar algunos de los tesoros artísticos y científicos del Congo y otras partes del centro de África. Se espera que el renovado museo abra en 2016. El Museo de Arte Islámico en Doha alberga la primera gran exhibición en Medio Oriente del artista Damian Hurst. Cubriendo 27 años de la carrera del artista británico, Reliquia también es su más completa retrospectiva. La muestra combina obras nuevas y algunos de sus más conocidos y controversiales trabajos. El fotógrafo francés del siglo XIX, Charles Marville, es el centro de una nueva exhibición en Estados Unidos. Sus pentorescas imágenes documentan las calles y edificios de una París de otra época, antes de que la modernización urbanística los cambiara para siempre. Es un viaje en el tiempo en la Galería Nacional de Arte de Washington. Objetos que pertenecieron al creador de Tintín saldrán a subasta en París en diciembre. La oferta incluye bocetos originales del famoso héroe de caricaturas hechos por Edje, así como esta escultura de bronce de tamaño real del tenaz reportero, que estiman será subastada por unos 240 mil dólares.